Ok. Hola, clientes y devotos. Ok, vamos a hablar de esta preguntita. ¿Cuánto dura el efecto que podrás decir, no? Bueno, eso depende. Por eso es importante identificar el problema y saber cómo trabajarlo. Es por eso que yo siempre les digo, mi gente, se necesita estudio para estudiar a la persona y ver qué es lo que pasa con la personita y ya pasa el estudio, uno decide el tipo de trabajo, el tipo de veladora que la persona necesita, porque no todos necesitan endulzamiento. Hay diferentes tipos de veladora con diferentes tipos de intención, dependiendo de la persona. Este tipo de endulzamiento que yo les enseñé es de lo más básico, casual y como lo dice, para endulzar a una relación, a una persona. En este caso no solo a una persona, a una pareja. En este caso una relación, la relación de ambos. Pero muchas veces pues hay que trabajar a tal persona de diferente forma. Hay que poner algo de dominio, algo de rompevoluntad, porque quizás la persona es muy terca y nada más su chicharro nestruena. Quizás la persona pasa bien estresada por el trabajo y todo el tiempo anda de mal humor. Entonces hay que ponerle algo de pasiflora o algo de tilo para relajar los nervios de la persona. Así que, ¿cuál va a ser el efecto? Pues depende, depende, depende si un endulzamiento es lo que verdaderamente necesita. ¿De qué va a ayudar? Va a ayudar. Ya que si el efecto va a ser el esperado, pues no te puedes ir con esa actitud. Tenía que hacerle un estudio a la personita, identificar cuál es el problema y hacerte alguna recomendación. Esto es un tip básico, por así decirlo, que te va a ayudar. Pero no todo le funciona a toda la gente, depende de la situación, las circunstancias, el tipo de persona que sea. Puede que con unas dos, tres veladoras, tú puedas mantener estable la relación. ¿Qué tal si en la relación no hay amor y solo hay atracción física? Entonces ahí tendríamos que trabajarle algo con chuparrosa, con romero, para tener un mejor resultado, ¿sí me entiendes? Y el punto, no te sé decir cuál va a ser el efecto, si el efecto va a ser duradero o no, porque no conozco la situación de la persona. Esto es una recomendación. Y obviamente para ser esta veladora, yo conozco la situación, conozco a esta pareja. Porque la veladora que les acabo de enseñar a preparar para endulzar la relación, se preparó a conocimiento de ambos. Es diferente la situación. Y por ende el resultado. Saluditos creyentes y devotos. Chao.